A.G. Deportes se ha desplazado a Madrid para conocer a Benjamín Garay, una de las mayores promesas de la laureada cantera madridista. Físico, calidad, pero sobre todo humildad avalan al defensa argentino. Cuando sos chiquito lo único que pensaba es divertirte jugando al fútbol y a mí me llevo solo. Fue un día que me llamaron a mis padres y poco a poco, como bien dicen, me estoy acercando a esto que es lo que quiero hacer de grande. El fútbol es para valientes y para gente que confía en el trabajo diario. Esto no es un camino fácil, no se consigue de un día para otro y siempre en algún momento va a tener que caer y los mejores son los que se levantan. Uno de sus principales anhelos sería poder defender el escudo de su país. Probablemente no puedo debutar en un sudamericano porque me lesioné, pero es un sueño que me he quedado por cumplir, como muchos otros, que espero cumplirlo pronto. El día que pasa siempre me pongo a pensar el momento de salir a la cancha con el escudo de la selección a sentir en el pecho y para mí sería algo muy emocionante que espero vivir. No es más que nada daría seguridad al equipo para que atrás se sientan seguros y que no tengan ninguna duda de que por ahí no va a pasar nadie. Desde pequeño siempre ha soñado con ser futbolista profesional. Día a día ve como lo que empezó siendo una utopía va convirtiéndose en realidad. Es un pequeño detalle que a veces te hace marcar la diferencia. Yo, por ejemplo, cada día me pongo un recordatorio en el móvil diciéndome que me proponga ser el mejor en todo. Y esos pequeños detalles me creas que no te hacen mejorar día a día. Benjamín también es consciente del gran club en el que está jugando, tanto que no puede evitar su emoción al escuchar el himno del Real Madrid. Yo creo que a cualquier niño le gustaría jugar en el Real Madrid. Arrancamos muy bien el año y esperamos seguir así. Por último nos confiesa un secreto de su hermano Ezequiel. La parte de un hermano es unido, que miro todos los partidos de él e intento algún día llegar donde yo voy o más. También me da consejos a nivel futbolístico, a nivel futbolísticamente, que me ayudaran a ser mejor. El fútbol, tal y como lo conocemos, es mucho más que 22 hombres corriendo detrás de un simple balón. Un balón que es el mejor amigo de los niños y que simboliza luchar desde pequeño por un sueño. Renunciar a gente, contener lágrimas, todo por un trabajo que al final consiguen muy pocos. Pero voy a decir una cosa, merece la pena. Próximamente todo esto y mucho más lo podréis leer en AG Deportes.